La Iglesia del Señor. La verdad, hermanos queridos, que no hace en este mes de reflexión que tenemos, ya sabéis que me presento otra vez de responsable para aquí. Entonces, no he querido visitar ninguna iglesia, porque estoy ahí en la casa, ahí en la zona de Murcia todavía, y he bajado de Barcelona, pero bueno, los hermanos me insistieron y el hermano Ángel también me llamó y dije, bueno, pues tampoco voy a cometer ningún pecado por visitar la Iglesia de los Palmerales. Amén. Aunque esto es una cosa que yo tengo por norma. Entonces voy a tratar de ministraros una palabrita del Señor, tranquila, llana, pero espero que Dios añada la gracia de Dios que a nosotros nos hace falta. Dejarlo ahí que está muy bien, caballero. Bendecido el nombre del Señor. Tengo una palabrita sencilla, contundente, llana, que creo que llegue con gracia a vuestros corazones. Bendecido el nombre del Señor. Dijo el gran Federico García Lorca, hermanos, en uno de los poemas que él tiene, anunciando que Sevilla y la parte del Andaluz era una tierra mollar. Era una tierra y decían que había salido la salsa y la gracia de Andalucía porque decían que Andalucía tenía un duende especial y que a los andaluces se le había pegado el duende de la alegría. Y yo transportando este tema, yo creo que más que Andalucía la iglesia tiene ese espíritu porque tiene el espíritu del Señor. Es el pueblo especial que tiene una gracia sacrosanta. Bendecido el nombre del Señor. Es la gracia que cabalga y es la gracia que ha querido ser administrada por los ángeles pero que Dios en su beneplácito no les ha placido. Sencillamente nos ha dado a nosotros la grande categoría y la grande gracia siendo simples mortales de tener una gotica de su sangre en nuestras almas. Bendecido el nombre del Señor. Me siento contento de estar aquí. Espero que ustedes disfruten esta tarde aquí. Amén. Así que no estén ustedes callados. Vamos a disfrutar en esta tarde de la bendita palabra. Tengo un texto, un verso de la Biblia. He venido un poquito tarde también. Sé que han empezado ustedes a las 7.30, son las 8 y 10 y no quiero molestarles mucho. Vamos a intentar de... La otra vez me recuerdo que estuve aquí y hablé de un problema que tenía Dios que teníamos que solucionar. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues hoy voy a hablar de un problema que tienen ustedes. ¿Vale? Bendecido el nombre del Señor. Porque el problema de Dios aquí quedó rotundamente atajado de que se lo íbamos a solucionar. Hoy vamos a ver si Dios nos soluciona el problema que tenemos algunos de nosotros. Que espero rotundamente que así sea. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántos levantan su mano y dicen aleluya? ¡Aleluya! Amén. Vamos a leer un libro que es una tipología. Es un libro precioso, censurado y criticado. Es porque yo te voy a decir una cosa. En cierta ocasión leí un escrito que me hizo muy bien. Y fue un hombre que resurgió de la época del presocratismo, precisamente. Dijo uno de los sabios más grandes que pisaron los siglos antepasados y de uno de los filósofos que nacieron en la cuna más versalificada de todos los tiempos. Y dijo, si ustedes quieren ver a un hombre grande que sea importante en la tierra, es un hombre que siempre está censurado por todos. Porque es un genio. El hombre que es censurado, los leones, hay dos clases de animales que cabalgan solos. Yo digo que hay tres. Lo dijo un filósofo. Las águilas que vuelan solas y que no necesitan ayuda para poder coger su presa a los leones y los sabios. Son tres clases de seres que necesitan la soledad porque no hay otros como ellos. Pero se olvidaron de que hay otro que no necesita nadie, que todos necesitamos de él, el gran Dios. Bendecido el nombre del Señor. Él no necesita el consejo de nadie. Él no necesita la palabra de nadie. Él no necesita el estímulo de nadie. Él no necesita animarle a nadie. Él solo se anima, se estimula. Él solo es completo en él. Bendecido el nombre del Señor. Tú tienes pocas fuerzas y yo también y necesitamos el estímulo de Dios. Pero Dios no. Dios se va hasta a sí mismo. ¿O no? Bendecido el nombre del Señor. Pues le voy a hablar de un libro, hermanos queridos, que es maravilloso, precioso, censurado. Pero que creo que está en la línea de la bendición de Dios para nosotros. El mismo apóstol, pongamos atención un momento. El mismo apóstol declara. El apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses dijo, ¿Estáis pasando una mala época? ¿Estáis bajo de moral? Pues nada, no se os preocupéis. Epafrodito, vete a visitarles. Traerles un mensaje que se queden con la boca abierta. No invitó a ningún predicador ni a ningún apóstol. No era el momento. Se metió de rodillas el apóstol y dijo, Ruego a Dios porque tengáis comunión con Él. Ese es el tema central de hoy. Hay problemas que los puede solucionar un predicador con un buen mensaje que te puede refrescar. Pero hay problemas internos que no lo puede refrescar nadie ni solucionar, sino un toque de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Lo que estéis de acuerdo tenéis que decir amén que no es malo, ¿vale? ¿Sí o no? Hoy en esta tarde tengo un mensaje claro para vosotros. No es para la iglesia de arriba, ni para la de abajo, ni para la otra, sino para vosotros que habéis venido. Y este mensaje se titula, Renovando mi comunión con Dios. ¿De acuerdo? ¿Yo quiero renovar mi comunión con Dios? ¿Cuántos quieren renovar la comunión con Dios? Si tú estás preparado para sentir un mensaje para mayores de 18 años y espero que vibres en el corazón y en el alma, no solamente que sea emotivo, sino que te acercas a Dios, espéralo. Si no, no hagas caso ni nada. Pero si lo esperas, dile al que tiene a tu lado e empieza a renovar tu comunión con Dios. Díselo, hombre, hermana. El problema está en renovar nuestra comunión con Dios. Voy a hablaros de un libro maravilloso que es el libro de Cantar de Cantares. Es un elogio, un epitafio que es un elogio. Es algo maravilloso en sus escritos. Y vamos a leerlo en el capítulo 1. Solamente voy a pinchar una astilla del tronco viejo de la palabra y le voy a punzar para hacerle sangre. A ver si esa sangre nos transmite a nosotros la ilusión necesaria. El capítulo 1 abre magistralmente el texto hablando de una situación de la Tsunamita. Por encima, aunque yo sé que les han predicado siempre de Cantar de los Cantares, no es una cosa nueva, sino que yo se los voy a comentar a mi forma. Saben ustedes que Cantar de los Cantares es el trato de amor de una pastora con un nombre de Estado. Salomón. Salomón ha conquistado, hermanos, no sé si ustedes lo han leído, pero a Joba, a Betorón, a Jericón, Jerusalén y también las partes del Negev. Ha restaurado todas las tierras, los caminos y los pueblos. Bendecido el nombre del Señor. Amén. Digan amén. En ese momento, queridos, ha sido engañado por una mujer. Ha sido engañado por una mujer que le ha partido el corazón. Un rey sabio, un rey sublime, un rey potente. La reina de Saba ha venido a rendirle pleitesía y honor y ha dicho, bienaventurados los que comen a tu mesa. Porque hay que venir y estar contigo. Me han, me han, me han hablado de ti, pero ha sido tanto lo que me han hablado que vengo a ver lo que tú eres. Porque así hay muchas iglesias en la condición de la reina de Saba. Hay iglesias que solamente oyen hablar de él, pero todavía no se han acercado a comer de su mesa. Está el de Janos. Hablan de otros, Cristo, Cristo, Cristo. Solamente tienen mensajeros que le hablan de la, de las cosas que él tiene. Pero dijo la reina de Saba, bienaventurados los siervos que tienen, que ven cada día las cosas que tú haces. No solamente conseguimos, hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia como la reina de Saba. No solamente hablar o oír hablar un mensaje, sino acercarse a la mesa de Dios. ¿Estáis de acuerdo, sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen aleluya? Díganme, hermanos. Que quiero decir una cosa, no sé si estarás de acuerdo, pero en la mesa de Dios no hay traición. Aleluya. La mesa de Dios no es como la mesa de Saúl y como la mesa de algunos príncipes que te ponen el cordero, te invitan, pero te invitan con la intención de hacerte mal con la lanza. Y le invitaron a David, cómete del cordero, pero tengo una lanza preparada porque hay quien te da cordero y después te apuñala. En la mesa de Dios es como la mesa de David. Dijo, Menziboset, el lisiado de los pies, que venga a mi mesa porque tengo motivos para traicionarle, pero en mi mesa no habrá cordero, pero hay amistad, no hay traición. En la mesa de Satanás hay traición, hay daño, pero en la mesa que ha puesto Dios hay amistad y hay poder. Dale un aplauso a tu Dios, por favor. Acércate a su mesa. Come de su manjar. Aleluya. Digan fuerte gloria a Dios. Digan aleluya. Ha tenido un vaivian hermanos queridos y se ha hecho apóstata. Le han herido. Y en uno de los viajes que él tiene, porque en Cantar de los Cantares se presentan dos viñas, la de Engad y la de Balcefón. La de Balcefón es la viña que realmente frecuenta en un huerto privado que es Salomón. Ahí solamente entra Salomón cuando está depresivo, entra a su viña. Pero en la viña de Engad y se ha descrito, se ha ido por el camino y debajo de un manzano ha visto a una morena negra, harapienta por el sol, tostada. Y dice la Biblia que se ha quedado, yo no sé cómo, prendido de esa mujer. En el capítulo 4, lo más noble y lo más lógico es que una muchacha, perdonadme, que huele a cabras, diga, ay qué guapo que es Salomón, me quiero casar con él. Pues no eres tonta, hermosa, porque cualquiera se quiere, cualquiera moza, digo yo, no sé, se cree que viene el príncipe azul de dos metros, pero si ve un chiquitillo, regordetón, trompicón, con las orejas grandes, dice, quédate pa' tu mamá. Claro, porque todos quieren, igual que un chaval, no, pero lo lógico es que todas las mujeres se enamoraran de Salomón, lo que no era lógico es que Salomón se enamorara de una cabrera. Eso era el amor difícil, el amor fácil es que todas las mujeres dijeran, yo quiero ser de Salomón, porque de hecho es disculparme a las damas con mucho respeto. Dice la Biblia que tenían muchas pretendientes, mil doncellas podían pretenderlo, pero él solamente era él. Sin embargo, él era por cumplimiento de estado, esta también, la otra también, la otra también, me apuesta que me entre a mi palacio, la otra que la perfume, la otra que le pongan el vestido, pero no estaba prendido de nadie. Sin embargo, cuando él ha entrado debajo del manzano, le ha visto a aquella mujer de ojos claros, tez negra, hermanos queridos, está tostada por el sol, huele a cabras, no tiene nada, pero dice la Biblia que en los corredores de palacio, dice, paloma mía, me has apresado con tu mirada. Está diciendo Salomón, tengo un problema, no he tenido problemas en el reinado, soy un reino de paz, pero no duermo por las noches, no como por las noches, no duermo por las noches, no duermo. Es una negra que me ha prendido, bendecido sea el nombre del Señor, alabado sea Dios. Dios, digan fuerte, gloria a Dios. De tal forma, hermanos, queda prendido que dice, muéstrame tu cara, hazme oír tu voz, fijaros bien, muéstrame tu cara, la Biblia delata y declara la Biblia, dice, soy morena. En los targúmenes y en las homilías de orígenes, dice, soy negra, como las pieles de las cabras, estoy tostada por el sol, no tengo atractivo externo. Dice, pero por dentro soy como las cortinas de Salomón. Es que lo que no le atrajo a Salomón era la apariencia externa que traían las otras doncellas. Las otras tenían las pinturas, el cuerpecillo, bien piestidas, un año, se tenían que preparar antes de presentarse a Salomón. Pero decía Salomón, estoy hartas de las doncellas de palacio, las preparan un año, les quitan lo que tienen, le ponen vestidos, casquias y mirras, pero las veo por la mañana y por la tarde, no las reconozco, son malas, me hacen daño, pero esta cabrera me ha ganado con su sinceridad. Iglesia de los palmerales, así tienes que ganar tu a Dios, reprendo la hipocresía y la pamplinería, lo que vale es la sinceridad del corazón. Apláudele a tu Dios por favor. Aleluya, dile al que tienes a tu lado, el interior es lo que vale. Déjame esto. Amén. No estoy de acuerdo, amén. Amén, hombre. Gloria al nombre del Señor. Me agrada Dios. Ay, que pocos estáis donde estáis. Me agrada Dios. Me gusta Dios. Honro a Dios. Porque no se fija. Ni en las entradas del baza. Ni en el carácter que yo tengo. Ni en la gordura, ni en la flacura. Dios se interesa por el corazón. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Que nadie te juzgue, hermanos. Que yo puedo ser juzgado como Elí juzgó a Ana. Pero ¿qué haces aquí, Ana? Diciere tu vino. Y le tuvo que decirle a Ana, seboso, carnal. Que eres un seboso que solamente te alimentas de la carne, de la grosura y de la religión muerta. Por eso no sabes distinguir entre lo bueno y lo falso. Pero Dios sabe el corazón y dice, y Dios visitó a Ana. Eso es lo importante, que mientras unos te critican, Dios está conforme a tu corazón. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Díganle un fuerte aleluya. Bueno, la ha traído. Para meterme ya en el pasaje de lleno que os estoy preambulando y yo quiero ir al tema. La ha traído, la ha conquistado. Los siervos se han enfadado. Dice, pero a esa negra quieres meter en palacio. Pero hombre, no ves la rubia aquella. Pues no ves aquella. Pues no ves la otra. ¡A la negra! Pero hombre, por favor, que nos vas a avergonzar. ¡La negra! Pero hombre, por el amor de Dios, ¡la negra! Meterla en palacio. Bendecido el nombre del Señor. Díganle un fuerte gloria a Dios. No estoy de acuerdo, digan aleluya. Antes de ir a palacio, dice la Biblia, que la negra cabrera ha ido saltando entre los collados. Era negra, pero tenía la comunión de Salomón. Se veían a media tarde. ¿A dónde sesteas, amadio mío? ¿A dónde estás al mediodía? ¿A dónde te encuentras? ¿A dónde estás astivando a través de las celosillas? ¿Dónde estás? Tenían comunión con ella. Pero la ha metido en su palacio. Jehová reprenda a los demonios hoy. Quiero reprenderlos. Ustedes digan amén. Jehová los reprenda hoy. ¡Que los reprenda para siempre, hermanos! Bendecido, sí, el nombre del Señor. La ha metido en su palacio. Y dice la Biblia, y entramos en secuencia. Noten ustedes que voy a decir frases que a lo mejor algunos van a ceñir el ceño. Y no quiero, hermanos. Yo quiero que ustedes lo disfruten con alegría. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quédate ahí, adórnala. Y dijo los criados, dejármela que la vamos a adornar. Dejándola un año. Después de un año la ves. La vamos a... Mira. Dice la Biblia que la acogieron y tenía la costumbre de un año. En ese momento, Salomón se va a un viaje de estado. Dice la palabra. Que hay una ausencia entre Salomón y la Tsunamita. Se va. Y mientras se ha ido, quiere que la Tsunamita, aparte de que los siervos la están engalanando, los aceites, los cosméticos. Salomón quiere que la Tsunamita no se olvide y que Salomón se está acordando de ella. Y viene un siervo y le dice, toma, regálale los zapatos a la Tsunamita. Venía un siervo y le decía, mira, me ha dicho Salomón que está de viaje, que te traiga estos zapatos. Y se los puso. Zapatillas de príncipe. Dice, otra vez otro regalo porque tardaba. Ha dicho Salomón que te ponga estos zarcillos tachonados de oro y plata. Se lo puso. Ha dicho Salomón que te ponga este collar. Y allí estaba la Tsunamita esperando. Cuando estaba en el campo, estaba saltando de blinco en blinco. Con la compañía de Salomón. Entrada en palacio, tiene que ser adornada por los siervos. Salomón se marcha y viene otro siervo. Ha dicho Salomón que te pongas este vestido y este perfume. Y entramos en detalle. Y se oye hablar a la Tsunamita. Y dice de esta forma, ojalá hermanos, me explique para que ustedes lo entiendan. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Bendecido el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Acaso no te gustan Tsunamita los zarcillos que te ha regalado? Sí. ¿Acaso no estás de acuerdo con las zapatillas? También. ¿Acaso no te gusta el vestido? También. Pero ¿de qué hago tanto ver a tanta tarde, tanto siervo que viene y me trae unos tarcillos, viene y me trae unos zapatos, viene y me trae un vestido, viene y me trae otra cosa, cuando yo estoy interesada en la persona de Salomón? Vamos a ver si me explico o me entienden ustedes. ¿Para qué quiero estar adornada en el palacio? Si tengo la ausencia de Salomón. Prefiero la cabaña de mi madre, dice Salomón más tarde, la Tsunamita, en la cabaña de la que me dio luz. Allí sin zarcillos, sin colonias, sin perfumes, sin tanto recadero. Allí contigo me siento yo feliz en mi cabaña. Bendecido sea el nombre del Señor. Me vais a perdonar, ¿queréis que lo diga ya? Me voy a buscar problemas, ¿lo digo o no lo digo? ¿Sí o no? Así hay muchas iglesias, que lo único que tienen son zarcillos de mensajes de siervos. Y así hay muchos predicadores, que lo único que transportamos es el oro del Señor. Pero no queremos ni oro ni sus vestidos, queremos la comunión de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¡Oh, si él me besara! Hermanos, ha entrado en el sistema de palacio. A ver si me tengo que explicar que vosotros ya sois maduros. Caramba, cuando estaba el natural en el campo, iba con Salomón brincando. Pero cuando entra en el sistema, la tienen que adornar los siervos. ¿Cuántas personas hay aquí que solamente se alimentan de cuatro mensajes? Pero no tienen comunión con Dios. ¡Jehová reprenda al demonio! ¿La digo, la digo, ancianos, la digo? No, 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 si no me desconfian, no lo digo. ¡La digo! ¡La digo! Hay iglesias que se parecen a la mujer de Potifar. Y tú dices, ya metió la pata. ¡Que no, que es lo que me digo! La mujer de Potifar vino José Nillo. Dice, como me gusta José. ¡Ay, como siembra José! ¡Ay, como me gusta José! Pero esa, esa mujer le gustaba al siervo, pero era infiel a su dueño. Pues maldita sea, con maldición la cabeza te se ve apelada. ¿Por qué quieres agradar al siervo y eres infiel a tu señor? Así hay muchas iglesias. A una vigilia porque lo dice el pastor. A una reencuentra porque lo dice el pastor. Pero cuando están a solas, mienten, estafan y echan maldiciones siendo infiel a su dueño. ¡No! ¡Prefiero ser fiel a Dios! ¡Aplauden a Dios, por favor! ¡Comunión con Dios! ¡Aleluya! No estoy de acuerdo, digan aleluya. No estoy de acuerdo, díganame. ¡Díganame! La iglesia de los palmerales no es como Basti. ¡No, no, Diego! Que le dice el rey a suero, por favor, dile a Basti que venga, que le voy a decir a los príncipes la hermosura que tiene. Y dice Basti, no me da la gana de ir. No, antes que no era princesa, hacía lo que fuera por ser reina. Porque hay gente que para alcanzar un puesto en la iglesia, hace lo que sea, se vuelve el más espiritual del mundo. La Biblia debajo del sobaquillo, que las pellejan, perdonan la expresión de tanta sudor, pero que no la lempa nada. Le cambian las tapas de la sudor, los ves orando porque quieren algún puesto, pero cuando llegan a ser reina se profesionalizan y dicen, no quiero, yo también tengo mi fiesta. La iglesia le dio más importancia a la fiesta que ella tenía, que a la comunión de asuero. ¿Me perdonáis? A ver si sois mayores de 18 años como sois. Hay iglesias que solamente se devierten en la fiesta del culto, la fiesta de la religión. Me encurta, ha venido el otro a predicar, pero Dios la llama a tener comunión con él. Y no oran nunca, ni se encierran en su habitación para orar, pero el culto me gusta mucho, que venga alguien a cantar, que me entretenga. Pero no, la iglesia de los palmerales no se parece a Basti, la iglesia de los palmerales se parece a Rebeca. Sí, el siervo de Abraham se va cargado de oro con camellos, se llega a la van y le dice, ay, ay lo que viene, ay como viene el siervo de Abraham cargado de oro. Ay, sí, sí, cásate, cásate, cásate el hermano. Sin preguntarle a su padre ya la quería dar, porque hay gente que solamente quiere triunfar a costa de los tesoros del reino. Sin importarle quién se tenga que sacrificar, pero le dicen a su papa, dice, mira yo soy el criado de Abraham, vengo envuelto de oro. Dice, yo no estoy en mi endártela, a ver si la niña quiere. Le ha puesto zarcillos, o sea, esa se parece a los palmerales, a ver si eso queda en sangre en las venas. Le pone zarcillos brazaletes y le dice su papa y su hermano, no te vayas el papa, no te vayas que hay diez camellos que te los van a dar, si ya te han adornado. Y le dice la rebequilla, dice, ¿qué hago yo aquí adornada? ¿Qué hago yo aquí en esta tienda de cabaña adornada con regalos? Si será más grande el que manda el regalo que los regalos. Dice, no te vayas, dice, sí, no, para vosotros los regalos. Yo me paso el desierto sin zarcillos, sin pendientes, pero voy a la cabaña del Isaac de la Gloria. Hermanos, no te conformes con cuatro predicaciones y cuatro pendientes. Vas al desierto de problemas, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Apláudele a Dios por favor. ¡Fuerte ese aplauso para él! ¡Fuerte! Un poquito de agua. Agua, ¿está en eso? Un poquito de agua. Apláudele, apláudele a Dios, hombre. Dile al que tienes a tu lado. Deja ya la profesionalidad. Díselo. Tanto curto, tanto curto, tanto curto. Díselo. Busca comunión con Dios. ¿Cuántos quieren comunión con Dios? Levanta tu manico, hermana, que no pasa nada. Y di fuerte aleluya. Digan fuerte gloria a Dios. Que bueno es la comunión con Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver si yo me explico mejor. Si él me besara con besos de su boca. Amén. Abraza. Aracau, Amanina. Mi alma alaba a Dios, hermanos. Mi alma alaba a Dios. ¿Saben ustedes que hay iglesias que se parecen a la penina? ¿No saben ustedes que el cana tenía dos mujeres? Pues una era penina y otra Ana. Y la penina dice. Yo tengo más que tú. Me casé antes con el que tú. Tú no tienes nada. Yo tengo diez hijos. Y la Ana lloraba. Son penina. La palabra penina significa coral. Insensible. No sienten ni padecen así iglesias. Que solamente viven de lo que tuvieron antaño. Pero se han vuelto tan insensibles que el esculto no les sabe a nada. Son piedras pretificadas sin sentimientos. La Ana llora. Y le viene el cana y le dice. Atención, saborrillos. Pero no te soy yo mejor que diez hijos. Y dice. Cuando vamos al sacrificio no te doy a ti la parte más delicada del cordero. No te doy a ti yo los zapatos mejores. No te compro mejor vestidos. No te pongo yo la mejor atención. Y le dice a Ana que no es una iglesia conformista. Ya lo sé. Que eres muy buen pastor. Que lo sé. Que me pones mucha atención. Pero no me satisface solamente tus visitas, tu mensaje. Necesito sentir en mi alma. Como se fragua la vida. No sé si me comprenden ustedes o me explico bien. Gloria a Dios. Digan un fuerte gloria a Dios. Digan aleluya. Levanta tu mano y di fuerte gloria a Dios. Y un fuerte amén para Dios. No estoy de acuerdo. Un fuerte amén para Dios. Y dice la Biblia. Había un problema que el cana no podía solucionar. No te soy yo mejor. No. Y dice Ana. No necesito eso. Necesito un rato en la comunión con Dios. Se marchó al templo. Y de la Biblia que un ratico. Dice la Biblia. Nunca jamás más lloró. ¿Lo captáis? Os lo tengo que explicar. Lo voy a explicar. El cana. Serás muy buen pastor. Muy buen mensajero. Pero hay problemas en el alma que tú no solucionas. La vida de Dios. No se transmite con solamente un mensaje. Sino un ratico en la presencia de Dios. Dice la Biblia. Y salió y no más lloró. Yo no sé qué problema tendrás tú. Pero hay quien quiere solucionar el problema de tu vida con un buen mensaje. Que no. Cuando yo estaba en la mancha. Seis años. Me tiré desterrado. Por allí. Vino una sequía terrible. Y para que lloviera. Bendito sea tu nombre, Padre. Ustedes no saben lo que hacían. Sacaron a todos los santos de las iglesias. Vamos a sacar a la Virgen de las Viñas. Que llueva. Que llueva. Que ni llueva ni nada. Vamos a cambiar de santo. Ahora San Pedro. Que llueva. Y lo paseaban por las viñas. Que llueva. Ni llovía ni nada. Ahora San Pancracio. Que llueva ni nada. Porque el dador de la lluvia es Dios y no los santos. Así hay muchas iglesias. Que quieren arreglar la sequedad espiritual. Trayendo a santos en vez en cuando para que refresque el alma de algunos. Un santo te podrá refrescar una tarde. Pero el que te arregla la vida es un toque con Dios. Apláudele a Dios por favor. ¡Oh si él me besara! ¿Cuántos quieren el beso de Dios esta tarde? Venla, venle a todos los manos un poquico hombre. ¿Quieres el beso de Dios esta tarde? De corazón a corazón. ¿Cuánto tiempo hace que no oras? ¿Cuánto tiempo hace que no me respondas? No me respondas nada. ¿Cuánto vienes al culto todos los días? ¿Cuánto horas? ¿Cuánto tienes la comunión con Dios? ¡Oh si él me besara! ¿Saben ustedes la anécdota aquel que el muchacho que se enamoró de una muchacha y le dijo te conseguiré serás mía, me pase lo que me pase. Le escribió 365 cartas que tenía un año. El lunes una carta. Te quiero. Serás para mí. El martes otra carta. El otro. 365 días. Al final se casó con el cartero. ¿Por qué hace más? Al cartero lo vía todos los días y el otro solamente le hablaba. Hace más la comunión que las palabras. Amén. Amén. Dios quiere comunión con la iglesia de los palmerales. ¿Sí o no? Levanta tu mano y di fuerte. ¡Aleluya! Un aplauso mientras me he hecho un traguico de agua y termino. Maestro toca que ya acabo. Que ya estoy sudando demasiado. Oh, si él me besara. Voy a tocar y hacerle sangre a la parte B del versículo primero. El mensaje es muy extenso. Dice porque mejores son tus amores que el vino. En los textos de las homilías de orígenes dice mejor es tu pecho que el vino. Esto es para mayores de 18 años. El vino aquí representan las doctrinas del antiguo pacto. Y el pecho simbolizan los sentimientos de Salomón. Está diciendo Prefiero comer tus sentimientos que la doctrina vieja de tu palabra sin sentimientos. Me voy a explicar porque esto es muy grande. Hay iglesias que se parecen a los diez mandamientos y predicadores que solamente sabemos acusar. No matarás, no harás, no te postrarás, no dirás, no hagas. Porque los diez mandamientos solamente saben acusar. Pero cuando el pecador caía las piedras no tenían corazón. Por eso no podían restaurar. Seguían diciendo ¡Malo! 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 Por eso la Tsunamita sabiendo las doctrinas del viejo pacto que no tenían corazón dice mejor es el pecho del Salomón. ¿Por qué? Porque ahí sí hay sentimientos. Por eso vino el verbo que tiene más palabra que los diez mandamientos pero también es el buen samaritano. Mi alma te alaba, Padre. Por eso cuando estaba en la cruz hermanos la palabra, el verbo decía mereces la condenación pero cuando el otro dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino le tocó los sentimientos y dijo no te preocupes que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hubiera estado allí las tablas de Moisés te hubiera dicho condenate en el infierno ¡Gracias a Dios por el Cordero! ¿Sí o no? ¿Saben ustedes por qué quiere comer del Cordero? Porque Moisés le dijo Dios a Moisés cuando entren los sacerdotes al tabernáculo antes de sacrificar o después de sacrificar cuando vayan a entregarme la sangre y a entrar en el lugar santísimo ha cuidado la palabra que se coman el pecho del Cordero que no se coman la cabeza que a algunos les gusta solamente mandar que se alimenten del pecho porque necesito sacerdotes que tengan corazón sentimientos de Dios porque hoy se ha perdido los sentimientos de Dios en el pueblo solamente sabemos censurar pero el corazón del Cordero ¿Quién se lo ha comido? La Tsunamita dijo mejor es tu pecho yo quiero alimentarme en esta tarde del pecho de Dios ¿Cuántos quieren lamentarse de ese sentimiento? Voy a decir una cosa muy fuerte ¡Arre que es tarde! llora David y cuando llora no lo entienden David ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando David? benditos sean los hombres que después de que le han hecho daño siguen llorando por aquellos que le causaron el dolor ¿Saben ustedes por qué ha llorado? ¿Es capaz de llorar? hermanos ¿Es capaz de llorar después de que tres mil hombres de Saúl le están persiguiendo? ¿Es capaz de llorar después que le han quitado la mujer? ¿Es capaz de llorar hermanos después de que ha tenido que dejar su padre y su madre? Y en la cueva de Adulán está llorando por el pueblo de Caín pero cuando se ha enterado que sus enemigos han caído no le dice déjalo que le está bien abre primera segunda de Samuel y dice ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? No lo anunciéis en Gat ni deis las nuevas en Ascalón ¿Saben ustedes lo que le estoy diciendo? Tenía corazón no lo entienden a lo mejor no me explico yo seguía teniendo corazón para llorar ¿Saben por qué lo dice en el libro de los Salmos? Dice después de haber sido rey todavía sigo como un niño destetado enganchado en tu pecho tenía sentimientos por eso cuando hermanos Absalón muere después que le ha desterrado llora por Absalón Absalón hijo mío y le dice Joás ¿Pero por qué lloras por Absalón? Si te ha querido matar y le dice David la diferencia entre tú y yo es que tú sabes solamente montarte en el caballo de la guerra matar a Joás echarle el manto porque no tienes sentimientos lo único que te importa es lucir tu espada en la guerra pertenecer al ejército de Israel pero él es una máquina de guerra de matar eres un monstruo religioso sin embargo yo mi corona todavía no me han petrificado mis sentimientos tengo capacidad para que cuando estoy débil tiran mi corona a los pies y seguir llorando delante de Dios ¿Cuánto les hace falta aquí hoy un toque de comunión con Dios? Ya llevo 45 minutos y creo que es suficiente ¿Cuánto tiempo hace que no lloras por tu hermano? ¿Cuánto? ¿Que estás hecho polvo? Dale maestro que con esta colorín colorado este culebrón se ha acabado ¿Que estás hecho polvo? ¿Que estás como la tsunami cuando la tsunami se vio adornada? ¿Dice que hago yo aquí en el palacio? ¿Envuelta en el sistema? Me voy en busca de mi amado ahí se queda el oro las perlas los collares porque vivir en el palacio sin Salomón es la princesa más desgraciada del mundo prefiero ser pastora y en vez en cuando ver la carroza de Salomón que brilla y que viene a mi encuentro y que me dice paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados paraje hazme oír tu voz recibí una tunda de palos bendita sea la iglesia bendita en las almas que en la comunión tienen guerra con las autoridades extrañas porque cuando empieces a buscar a Dios los demonios se levantarán contra ti como se levantaron las autoridades le quitaron el manto de encima Jehová reprenda al demonio no, no Jehová lo reprenda dice me quitaron mi manto me hicieron daño buscando a Salomón dice pero pasé de los guardas pasé de los guardas y le dice a las doncellas te han hecho daño te han hecho polvo y dice ella sustentarme con pasas para mayores de 18 años y te quedan sangre en las venas dice pero apoyarme sobre el manzano en los textos de orígenes dice que las pasas son los amirros y la palabra amirros es un árbol que no tenía fruto pero que tenía muchos aromas y decía cuando no estoy hecho polvo cuando no estoy destrozada de los golpes que venga un amirro que me divierta un amirro porque tienen mucha fragancia pero no tienen el fruto los amirros significan mensajeros que tienen fragancia de Dios pero no tienen el fruto de la restauración pero dijo la Tsunamita hecha polvo si que me divierta el amirro pero quiero sustentar mi cuerpo en el manzano ¿por qué? porque el manzano tiene fragancia y tiene fruto hoy si estás hecho polvo no te refugies en el amirro de mi ministerio hay un manzano que tiene fruto dale aplauso a él por favor fuerte ese aplauso fuerte fuerte gloria gloria repitan conmigo santos Dios santos Dios santos Dios Jehová reprenda los demonios hoy traerme la Tsunamita ha venido del viaje y le dicen los siervos Ricardo de mi alma te vas a pasmar cuando veas a la negra te vas a pasmar hemos hecho una obra de arte mira con aceites puros con casias con mirras le hemos frotado la piel le hemos puesto de cosméticos que te vas a pasmar porque es tan fea que cuando la presentes delante de los comensales le hemos adornado con mejores piedras adornos de collares por lo menos que no se fijen en la negrura ni en la cara de ella porque cuando se casó la infanta Elena que mis palabras no ofendan a esa señora todo el mundo hablaba del vestido porque como iban a hablar de su cara por la señal de la Santa Cruz pues hablaban del vestido porque lo que es feo se necesita adornarlo o no si o no y le dijeron los siervos hemos hecho una obra de arte con ella cuando entra todos los príncipes a ver la nueva que tiene Salomón a ver pegó un bote de su trono y dijo mi alma te alaba padre dice que hermosas son tus mejillas entre tus pendientes no se si la han cogido pero se lo voy a explicar yo y dicen los siervos nos han achado pero si hemos hecho una obra de arte si le hemos puesto las mejores esmeraldas y le dijo siervos aun adornada con lo mejor sigo siendo ella más hermosa que todos los adornos que le ponga es que hay iglesias que les quitan los cuatro adornos que tienen y no valen para nada quítales del adorno del piano se van al mundo quítales y apriétales un poco en el coro se enrabian se lo dice a su papa a su mama ya su padre viene a hablar con el pastor la revolución la niña con la cara como la cerga empieza a no comerla le dan la esa enfermedad de quedarse tísica y todas esas cosas que le pasa a la niña que no la ponen en el coro porque quiere estar a su antojo pero hermanos hay otros que son la iglesia de los palmerales si no decís a ver a eso no tenéis sangre la iglesia de los palmerales se parece a nuestro Cristo no tenía adornos en el calvario ni mantos buenos clavos pero se quedó mirando y dijo tú eres el hijo de Dios un aplauso y que Dios os bendiga y que Dios